Para dar cierre formal al acto, es un gusto darle la palabra al vicepresidente de Desarrollo Social de CAF, don José Carrera. Gracias, y yo voy a hacer un pequeño resumen de Abel. No, no, no. Creo que ha sido evidentemente una jornada muy intensa. Quiero aprovechar solamente para hacer unos agradecimientos a quienes han permitido que esto sea posible. En primer lugar, a la directora del agua, a la directora general del agua aquí, a nuestra doctora Liana, que es una gran amiga y aliada al Ministerio de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente, por habernos acompañado en esta aventura que hace tres años creíamos con ilusión y con un poco de miedo que podríamos salir adelante y finalmente ha cuajado y es el tercer año que nos ha permitido estar aquí. Al Ministerio de Economía y Competitividad, al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y agua, que ha sido nuestro socio y aliado en todos estos temas y nos permite llegar y trascender a muchos más de los aliados en este sector del agua. Casa de América, que nos acoge con todo cariño y con toda ayuda a estas jornadas y nos permite hacer este evento en este lugar tan hermoso. Y por supuesto, Europa Press, nuestro media partner. Creo que finalmente estamos alcanzando lo que nos hemos propuesto y es que los temas del agua, el pacto por el agua, es un elemento que tiene que estar pendiente y arriba en la agenda de las discusiones de todos los países de América Latina y por supuesto también en España. Y quienes estamos en el sector y quienes venimos de otros sectores, conocemos la importancia y crean ustedes que en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, tienen un firme aliado que hace su trabajo para que esta agenda esté en las discusiones de nuestros directores, que son los ministros de Economía, son los ministros de Planificación, los gerentes de los bancos centrales, que finalmente son quienes ponen los recursos y quiero comentarles de que en nuestras sesiones de directorio, cuando presentamos nuestros proyectos de agua, hacemos énfasis precisamente en la importancia de estos temas para el desarrollo y creo que tenemos algún eco y algún consenso de varias de estas autoridades que finalmente aprueban los proyectos, asignan los recursos y más allá de las palabras y el buen discurso, se comprometen con aportar en sus presupuestos los dineros para que esto sea una realidad. Simplemente quiero agradecer a todos, el Pacto por el Agua es un deber de toda nuestra sociedad, nuestra comunidad y en eso es un trabajo que lo haremos juntos. Muchísimas gracias.